Amigos, en verdad puede que estemos ante la mejor película de Dragon Ball que se haya hecho Neta siendo que Miki se elevó simplemente con verla Amigos, sean bienvenidos al primer video del 2010 En verdad estoy muy feliz, muy contento de por fin hacer este video Ya que el día de hoy no solo hablaremos de Dragon Ball Super Broly Sino que también tenemos un regalo muy especial para algún afortunado o afortunada Que se va a llevar hasta la entrada de su casa Nada más y nada menos que una playera de Dragon Ball hecha por su servidor Por lo que quédense hasta el final del video Pues ahí les diré la dinámica para que puedan ganarse esta playera con el diseño que ustedes elijan Y sin gastarse un solo centavo Pero bueno, ya estamos entrando en mucho parloteo Por lo que mejor comencemos con la reseña del día de hoy Dragon Ball Super Broly Vaya, les estaría mintiendo si no les dijera que estaba esperando muchísimo esta película No solo por tratarse de Dragon Ball el cual debo reconocer es mi anime favorito Sino porque la inclusión oficial de Broly al canon de la serie me emociona bastante Ok, antes de seguir creo que es importante mencionar lo que significa el que algo sea canon Canon en términos de ficción se refiere a que algún evento o personaje Pertenezca de manera oficial a la línea temporal de cierta obra En Dragon Ball por ejemplo ya habíamos visto a Broly en 3 ocasiones previas Pero ninguna de estas encaja dentro de la línea original Esto quiere decir que las películas pasadas puede que existan pero en un universo alterno totalmente distinto Al que conocemos como el original Teniendo esto en claro podemos continuar Sin espoilarles mucho Dragon Ball Super Broly continúa las aventuras de Goku y sus amigos Posterior a los eventos del torneo de la fuerza Sin embargo la secuencia de apertura nos transporta años atrás Para contarnos el origen de la raza de los Saiyajin Y que de esta manera podamos entender como se construyó el ejército de Freezer Además de presentarnos a los personajes de Broly y su padre Paragus Quienes por obvias razones forman parte fundamental de la película Un detalle que considero importante de esta primera parte Es que se nos permite ver el lado más humano de la raza de los Saiyajin Quienes a pesar de ser una raza guerrera Puede que estos no fueran tan despiadados como se nos había hecho creer previamente Vemos ciertas modificaciones a su personalidad Principalmente en Bardock el padre de Goku Quien si sigue siendo un gran guerrero Saiyajin Pero en esta ocasión muestra más empatía y cariño por quienes lo rodean En verdad esta introducción resulta ser muy buena Pues como digo nos deja conocer más del pasado de los Saiyajin Y entender como es que sucedió en verdad el exterminio del planeta Vegeta Ahora bien hablando de la trama en general podemos decir que es una historia sencilla Muy apegada a lo que ya nos tiene acostumbrados a Kira Toriyama Realmente no es una película que proponga nada nuevo a la narrativa de Dragon Ball Pero esto no resulta precisamente malo Ya que para los fanáticos más antaños de la serie Entra el factor de la nostalgia Que seguramente va a revir a más de uno aquellas tardes doradas En las que pasábamos horas y horas frente al televisor Viendo a Dragon Ball a través del Canal 5 Vaya como quisiera que ese fuera un anuncio pagado ¡Nadie nos quiere patrocinar! En verdad es una película que tiene momentos que te harán emocionar en más de una ocasión Y estos al estar combinados con un excelente trabajo de animación Hacen que la experiencia sea aún más grande Todas las secuencias de pelea lucen espectaculares Como ninguna de las 19 películas previas En serio la calidad de la animación se convierte en uno de los puntos más fuertes de la película Y aunque sí, tiene momentos en los cuales notas que hay un cambio abrupto en ella Todo esto se levanta cuando se trata de presenciar las batallas contra Broly Realmente la única parte que a mí no me gustó Fue una en la que claramente quisieron mezclar animación 3D con 2D No sé, como que se veía raro Y como punto y aparte yo no soy fan de ir al cine en 4DX Realmente cada vez que entro a ver una función de esta salgo decepcionado de la sala Pero esta en verdad vale muchísimo la pena Los primeros minutos son cosas súper sencillas y bastante leves Pero a partir de que comienzan a partirse la mandarina en gajos Son mínimo 45 minutos de pura acción en movimiento y espectáculo de luces Neta creo que me explotó algo en el cerebro mientras la veía Ahora bien, muchos recordarán a la primera versión que conocimos de Broly Aquel Super Saiyajin legendario y sanguinario que perdía el control en el combate Pues este sigue siendo el mismo Super Saiyajin legendario y sanguinario que pierde el control en el combate Solamente que al igual que pasa con Bardock Broly también tiene un cambio en su personalidad No esperen ver al mismo Broly de las películas pasadas porque no va a ser así Este personaje resulta ser un antagonista un tanto diferente a los que hemos visto previamente Ya que no es un villano por convicción sino porque así lo han forjado las situaciones Nuevamente no les quiero espolear nada Solo les diré que esta nueva versión de Broly resulta ser más interesante que la que conocimos anteriormente Este Broly tiene un proceso de evolución a lo largo de la entrega Y llega a simpatizar con él en repetidas ocasiones En verdad es un excelente personaje por no decir que es el mejor de la película Y hablando de personajes tenemos de regreso a Goku, Vegeta y el mismísimo Emperador Freezer De quien puedo decir gustosamente es y seguirá siendo el villano por excelencia de Dragon Ball Junto a eso tenemos de regreso a todo el elenco de voces del doblaje latino Lo que hace de esta una gran adaptación Además de que la musicalización de fondo ayuda a que la trama se siente entretenida y fluya de mejor manera En conclusión Dragon Ball Super Broly es al menos para mi la mejor película de toda la saga Broly es un personaje que se luce La animación en las batallas se saca más que un 10 Y en si toda la película resulta ser muy buena Maneja un balance perfecto entre humor, historia y acción Que te hará recordar el anime original y una época en la que todo era más sencillo No quisiera ser todo un fanboy y darle 5 estrellas porque claro no es perfecta Pero si le doy unas bien merecidas 4 pegándole a 4.5 estrellas dentro de la escala de Dragon Ball Porque claro si la comparamos con Spider-Man Into the Spider-Verse Esta se quedaría un tanto corta Y ahora si amigos llegó la hora de hablar del giveaway En esta ocasión y porque soy super fan de Dragon Ball Le quiero regalar una de estas 3 playeras a uno de ustedes Como funciona la dinámica es super sencillo Primero que nada tienes que estar suscrito al canal Segundo compartir este video ya sea en un post de Facebook o una foto de Instagram Con el hashtag GeekCorePlayeraDBS Y etiquetando a 3 amigos Recuerda ponerlo en modo público porque si no no puedo encontrar el post Paso 3 Manda al correo contacto.geekse.gmail.com Las dos capturas de pantalla tanto de ti estando suscrito al canal Como de tu post compartido con el hashtag y la etiqueta de tus 3 amigos Eso es todo lo que necesitas para concursar Y tienes hasta el viernes 18 de enero a las 11.59 de la noche para mandarme tus capturas Y una vez que tenga a todos en el correo Haremos una transmisión en vivo a través de mi cuenta de Instagram para que vean que todo es real Ya teniendo a nuestro flamante ganador o ganadora Me pondré en contacto con él o ella Para que elija dentro de estos 13 años el que más le guste Y se mande a imprimir en la talla que le quede Participan todos los estados de la república mexicana Por lo que no importa si eres de Baja California Sur o Quintana Roo Esta playerita va a llegar íntegra y completamente gratis hasta la entrada de tu bello y bonito hogar Mucha suerte a todos Pero bueno amigos hasta aquí la reseña del día de hoy Si a ti te gusta no olvides dejarme un like y suscribirte activando la campanita para no perderte de más contenido Vas a checar uno de nuestros videos pasados Comparte con tus amigos y nos estamos viendo en el siguiente video